¡Qué rico, Martín! ¿Contenta? Oye, Mané, ¿no me has contado cómo fue que Alex y tú no lo quisiste para ti? Y cuando vi que no le hiciste caso, me dije, este es mi tipo. De que se lo coman los gusanos, a que lo disfruten los humanos, pues. Y me ha ido bien, no creas. Más o menos joven, culto, rico, degenerado. Mané, ¿no te has puesto a pensar de dónde viene su dinero? Me importa un carajo, yo lo gasto y a gusto. Además, es mi último tren. ¡Qué suerte! Te sacaste la lotería, ¿eh? Ah, pero ¿cómo le jugué? Claro, tú me regalaste el billete. Pero yo le entraba a todos los sorteos. ¡Odias de varios números! A veces me caían mis centegros de a quinientos. Y hasta de a mí. ¡Qué bruta eres! Gloria, Gloria, sé más realista. Si todos vivimos de nuestro cuerpo, lo único que cambia es la parte. Yo hasta mi culturita me la he ganado con la entrepierna. No me digas. Sí, hija, a fuerza de romance con hombres inteligentes, intelectuales, poetas, pintores. No, si en la cama se aprenden muchas cosas. Pero no siempre ha sido divertido, no creas. A veces las pasó negras. Alex está enfermo... ...de aquí. Pero a mí me gusta esto. Vivir así, el lujo, la buena vida. Y no pienso dejarlo, aunque tenga que pasar por lo peor. Te busqué mucho, ¿sabes? Me hiciste mucha falta. Anduve de aquí para allá perdida. Hasta que encontré a Susy. Pero si es una niña caprichosa, ¿cómo es posible que tú... No, 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 no. Lo que sucede es que es demasiado joven. Estos últimos años han sido... ...casi perfectos. Es caprichosa, pero... La quieres, Gloria. Sí. Mucho. Pero es algo distinto a lo que... ...a lo que hubo entre nosotras. Eso pertenece al pasado. Para mí todavía está presente. Tu piel. Dolor. A mí me costó años... ...olvidar el tuyo. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.